Y los marineros se asustaron, creyeron que iban a morir y dijeron, algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, láncenme por la borda y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces, si pagas un precio, la paga del pecado es la muerte.